Quiero estar bien, lo único que quiero es estar bien. Si todo huele mal, todo es igual, y ves que nunca pasa nada, nada, sabe que del tren o ya que se haya acelerado, encuentra tu lugar en toda amada. Mi pobre campesino, tu ciego negrita, mi pobre campesino, tu ciego negrita, alguien me puede mejor, al saludo al pastor, yo solo quiero estar bien yo. ¿Quién no está bien? ¿Quién puede hablar de ese ángel? ¿Quién no está bien? La vida es igual de cuando uno está bien, solo depende de uno, cuando uno está bien. Deseo al infinito, alfas o media Voy a vivir mi vida como sea Cada noche será mi última noche Haré de cada día el primer día de mi vida Cuestión de actitud, cuestión de impiedad Estar apreciadísimo, sin respirar Cuando uno está bien, también Puede estar a mi lado Cuando uno está bien, también Saca lo bueno de la mano Cuando uno está bien, también Solo depende de uno Cuando uno está bien Todo se cayeron, el cielo no contesta Tu número no existe, arriba y fiesta Las calles atestadas, descubro tu mirada Me doy cuenta que algo bueno está por pasar Cuestión de actitud, cuestión de impiedad Estar ya mismo sin respirar Cuando uno está bien, también Solo depende de uno Cuando uno está bien, también Puede hablar de su ángel Cuando uno está bien, también El arco iris expande Cuando uno está bien, también Que puede gestar el milagro Cuando uno está bien, también Solo depende de uno Solo depende de uno Uno está bien Señor Alan Badiano, en bajo ¡Gracias! 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 Se cayeron, también ¡Sacar lo bueno de la mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!